corazón mío te amo te amo con locura estos videos yo lo hago pensando en ti tú sabes que son para ti te amo mucho porque eres tú el amor de mi vida la dueña de mi corazón la que reina en mi vida tú eres quien da sentido a mi existir el regalo más hermoso que me dio el universo eres tú mi amor la dueña de mi corazón tú tienes la llave de mi corazón entra y cuando salga cierre lo eres en todo lo que pienso mi amor eres tú el amor que siento por ti no deja de crecer sin control tu amor me ha convertido en prisionero del sueño más hermoso que tengo porque todas las noches pienso en ti sueño contigo que estamos juntitos para toda la vida eres quien hace de mi vida una experiencia maravillosa amor cuando estoy contigo mi cuerpo y mi alma se siente completo y seguro corazón no sé lo que es felicidad si no estoy a tu lado estando a tu lado no me hace falta nada yo soy feliz eres el tesoro más bello que la vida me ha regalado amor sólo tú llenas de alegría mi corazón con una mirada tuya eres el sol que calienta mi alma te adoro y prometo siempre estar junto a ti para cuidarte mi amor sólo tu presencia me da paz alegría en mi corazón te amo para mí solito te amo para alimentar mi corazón mi alma y mi amor te amaré sin punto ni final te seguiré amando porque este amor crece y crece y crece más por ti mi amor te amo para mí solito te amo yo te amo te amo me te amo te amo te amo te amo